Así quedó el bar California Grill, ubicado en Uruapan, Michoacán, la noche del 20 de septiembre. Nico, mesero en este lugar, fue una de las cuatro personas que recibieron varios disparos de armas de grueso calibre. Era un estudiante que los fines de semana trabajaba en el lugar. Una de las cámaras de vigilancia captó el momento en que un sujeto ingresó y disparó con un arma de alto poder contra los tres comensales y el mesero. Cuando se le acabaron las balas, sacó un arma corta de su pantalón y siguió con los disparos, mientras un segundo atacante entró y remató a las víctimas. La Fiscalía del Estado indicó que están identificadas las cuatro víctimas y que dos hombres y una mujer resultaron heridas de bala. En el lugar encontraron dos armas de fuego que pertenecían a los fallecidos. Mientras que el diputado federal, Javier Huacus Esquivel, confirmó que entre los muertos está su cuñado. Se trata de José Fernando Abarca Montúfar, integrante de la Defensa Rural de Caballería. Por estos hechos, no hay detenidos. El gobernador Silvano Aureoles pidió a la Fiscalía General de la República atraer el caso porque está involucrado el crimen organizado. Pero no fue el único ataque a un establecimiento este fin de semana. Anoche, tres hombres con armas largas y cortas irrumpieron en el centro nocturno Diosas en Jutepec, Morelos. Sorprendieron a los cadeneros, abrieron fuego desde la puerta y al interior contra los clientes. Según los reportes, dispararon en más de 100 ocasiones. El saldo es de dos muertos y tres heridos. Es el tercer ataque en el año contra centros nocturnos en Jutepec. Y en Ciudad Juárez, Chihuahua, la noche del sábado, atacaron un restaurante de mariscos. Varios sujetos dispararon directamente contra cuatro comensales. Ninguno sobrevivió. Las víctimas tenían entre 25 y 30 años. No han sido identificadas. Mientras tanto, en Guanajuato, los ataques fueron contra las fuerzas de seguridad. El primer blanco fueron las oficinas de la Fiscalía Regional. Un agente ministerial murió y otras tres personas resultaron lesionadas. La mañana de este lunes, asesinaron al comandante operativo de la policía de Celaya, Sergio Morales Casas. Ocurrió en su día de descanso cuando viajaba en su camioneta. Y por la madrugada, asesinaron a tres hombres en Irapuato, Guanajuato. Los interceptaron y les dispararon cuando circulaban en una camioneta. Dos de los cuerpos quedaron tirados en la calle. Días antes, el 18 de septiembre en Salamanca, el delegado del Centro Nacional de Inteligencia, Juan José Olvera, fue lesionado por arma de fuego mientras que su escolta falleció. Veinticuatro horas después, en la carretera que corre de Salamanca a la comunidad de Labor de Baltierra, cinco guardias penitenciarios fueron asesinados por un comando.